Hola mis queridos amigos de youtube Y bueno Aquí estamos en este queridísimo nuevo video Con este hermoso fondo así polar todo genial Así que bueno ¿Qué consiste el video de hoy? Bueno, en el Cantace Studio Vamos a crear una presentación Pero de imagen, solo con imágenes y música Ya que Ya que, como se lo podría decir Para esto necesitaríamos otros programas Pero yo les voy a enseñar que también se lo puedo hacer solo con el Cantace Studio Así que bueno Lo primero que haremos será irnos de acá Esto es la subida de mi canal Nos vendremos de acá y pondremos Yo que sé Imágenes Imágenes What the fuck Y ya, imágenes Y esta vez me bajarán las imágenes que ustedes deseen Así que bueno chicos, pausa el video hasta tener una gran cantidad de imágenes Así que, ya volvemos Bueno chicos, ya volve con un gran número de imágenes Así que bueno Volvemos a nuestro Cantace Studio Y ahora Queremos que quede aquí en ese Import Media Para impulsar las imágenes Y nos iríamos al escritorio Y busquemos donde impulsar las imágenes Yo por ejemplo, después de acá Donde hacía tutorial Y así es que están en una carpeta chicos Para no hacerse tanto lío Solo hacen clic en la carpeta y abrir Y si es que quieren hacerlo sin tocar la carpeta Simplemente cogen de aquí Teniendo pastado Shift Con él Yo se encargo en la última fotografía Y se las seleccionarán todas Pero bueno Yo seleccionaré la carpeta y abrir Y aquí teniendo todas las fotografías Entonces Así Tan Tan Abre Y ahí está todavía Todas las fotos que necesitábamos Y aquí las tenemos Bueno Entonces Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estas fotografías? Las arrastramos a la línea de tiempo Que es esta cosita de acá Así que bueno Cogemos de aquí Seleccionamos hasta acá Y las arrastramos aquí Ya Aquí nos elegirá el formato O sea, la calidad de nuestro video Yo siempre les recomiendo chicos Que pongan de 1280 por 722 1280 por 722 Ya Y veremos que las fotografías Se quedan así Son Ahora escribimos aquí donde se zumpan Snap to edges Y listo Ya tendríamos todas las fotografías a eso Ahora bueno Entonces Nos volvemos a tal vez Acá 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 No En promedio Ya Vemos como estábamos antes Y aquí están en el orden de las fotografías Bueno, aquí Podemos arrastrarles así Cambiándoles el orden Pero bueno Entonces dejamos así Ya Aquí está la duración La duración de cada fotografía Por ejemplo Ahorita les Estén con una duración de 5 segundos cada una Y bueno Eso lo podemos editar Por ejemplo Ya Imagen duration Ya aquí elegimos la duración Por ejemplo En vez de 5 segundos Yo quiero que sea en 10 segundos Ya Ahí está en 10 segundos Ya Ahora acá Solo esta imagen Bueno Esta tendrá La mayor cantidad de tiempo Menos que las demás Si es que no nos gustó lo que hicimos Control Z Para que se nos regrese Bueno Aquí están nuestras fotografías Ahora ¿Cómo haremos Para que nuestra presentación No se diga No quede así Bien fea Sí O sea Que después de 5 segundos Esta fotografía Simplemente se desvanece Y aparece la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Sí Entonces bueno Aquí entonces Bueno Primero tengo que editar cada foto Para que aparezca también En la pantalla completa Así que chicos Aquí volvemos Bueno chicos Ya aquí estamos de nuevo Ya ahora sí Todas las fotografías Están en el mismo tamaño Y bueno Para que no se vea Bien feo Como se pasan entre ellas Haremos clic aquí Dice Transitions Y bueno Elegiremos Transiciones Por ejemplo Esta Blins Doble clic para verlas acá Entonces bueno Por ejemplo Aquí pongamos Entre esta y esta Blins Entre esta y esta Y esta Así 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 Aquí esta Y así iremos haciendo Una por una Por una Por una Por una Por una Y así Y así Y ya Nos cansemos De poner esto Ahí tendríamos Y bueno Podremos desde el principio Para que la vean Y ahora Como ven La transición Ya será diferente Entre esta foto Y la otra Se pasar así Y aquí está La nuestra fotografía Que me olvidé De agrandar esta Por alguna Extraña razón Ah no Que sí La agrandé WTF Ah Es que me olvidé Que las pasé De una manera Diferente Para que se agranden Así Bueno Aquí está La fotografía Esto sí Me olvidé De agrandar Que ya soy idiota Bueno Ahí se pasa Ya está Y así sucesivamente Y sucesivamente Y sucesivamente Entre las imágenes ¿No es cierto? Ya Capaz que no nos gusta Como está la agranda Y queremos que le ponga Música Bueno Simple Import media Y nos ayudamos a la carpeta A donde está la música Por ejemplo Yo tengo acá mi música Música sin copyright Y bueno Eligimos una Y yo que sé La HelloWork Que es la que está En la introducción Del video La ponemos Y ahora sí que Bajamos acá Aquí está Audio La arrastramos A la línea de tiempo Y Pero La vamos a recoger Hasta donde quede En el tamaño Ahí está Y ahora Cada vez que la puedo Usar El video Y Ya Ahí tendríamos chicos De la agranda Con música y todo Pero Contumamos 5 minutos Falta mucho ¿Cómo ponemos aquí Títulos? Bueno Fácil Nos diremos acá En ese Cajos Y Bajaremos Aquí Donde dice Texto Ya Y ponemos algo Yo que sé Por ejemplo Paisajes 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 Polares Llamémoslo Ya Ya Eligiremos Un tamaño Un poquito más grande Eh Ay Que soy bien Que soy idiota Que no elegí bien El tamaño Ay sí Le añadiremos La letra Una que nos gusta Por ejemplo Esta de acá Me gusta a mí La arrastramos así Y como ven La letra sigue Bastante pequeña Así que la letra Tenemos hasta 72 Un cuadrito Bastante grande Y aquí Es de Paisajes Polares Ya Entonces ¿Qué pasa? Que queremos Dar un estilo de work Aprovechando Cacayawa Efectos Transparencia Y aquí Tenemos Asiento Más transparente Por ejemplo Así Paisajes Polares Se ve Bastante genial Pero Quiero que se noten Un poquito más No No Hay Hay casi No hay nada De transparencia Ahí está Paisajes Polares Ya Y ahí se irán Reproduciendo las fotos Y se irán cambiando Bla 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 Y ahora La representación Nos queda Paisajes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.